Hola que tal amigos, me encanta saludar, bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de voz Vamos a hablar, por supuesto, de este avance que se ve bastante picante Primero, vemos que los equipos tienen varias conversaciones Por su un lado Gama dice que no se puede ir ningún hombre porque se debilitan También vemos que Andrea les anuncia que el premio de hoy serán 20 millones de pesos Cada vez aumentan más, pero así mismo aumentarán las dificultades de las pruebas también Por ahí vemos a JP en serios problemas Se ve enredado por allá, colgan una cuerda y tiene que recibir ayuda de producción Realmente es la primera vez que vemos a una persona y a un hombre en especial en estos apuros No sabemos qué le habrá pasado a JP Vemos que por ahí Aleja también se ve como enredada, se ve haciendo unas musarañas Posiblemente esa no sea la prueba de Alfa Además de eso se ve como un rosa después que la Sifu le dice Aleja a Valeria Y también a JP que el que no quiere estar en Alfa que alce la mano Posiblemente les va mal en esta prueba, así que se van en contra de ellos los Alfa originales ¿Ustedes qué creen que pasará en esta prueba? ¿Para quién creen que será esta prueba de hoy? La verdad pues con respecto a lo que se vieron en las imágenes posiblemente sea para Gama Porque se ve una caída de Juli de Beta Se ve que tanto Aleja como JP están en problemas en Alfa Así que posiblemente sea una prueba para Gama ¿Ustedes qué opinan?